Gracias. Muy buenas tardes. Es un privilegio estar acá con ustedes y con la compañía que tenemos acá. Hay distintos temas que están siendo conversados y tratados por los medios. Nuevo trato, aporte basal, gratuidad, financiamiento, subsidio a la demanda, subsidio a la oferta. Son distintos elementos que es educación pública. Y la pregunta que me hago al ver este auditorio es en qué contexto aparecen estos términos. Y voy a dedicar mis cinco minutos a conversar sobre el contexto de estos términos, más que a referirme a los términos mismos que pueden ser motivos después de las preguntas. Sí, sí sé que son para el libro. Porque el libro dice políticamente hablando. Y voy a honrar el título. Porque tiene que ver con políticamente hablando en torno a la educación. Y en torno a los 169 años de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile, hasta el año 73, para aquellos que todavía no habían nacido, era una universidad que estaba desde Arica hasta Punta Arenas. A través de los colegios regionales, primero, y a través de las CEDES de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile, expresión de la educación pública, que es otro término que está hoy día bastante confundido, la expresión de la educación pública sinónimo de educación estatal. Porque cuando hablamos de esa columna de vertebral, existía hasta el año 73 y posteriormente hasta el año 81. La Universidad de Chile, en el año 81, fue dividida en partes. Y cada una de las CEDES se transformó en una universidad regional. Pero no producto de un diseño de que en las regiones existieran polos de desarrollo científico, tecnológico, sino que simplemente fue una decisión política por dividir a la Universidad de Chile por ser considerada políticamente peligrosa. Pensaba demasiado. Y eso significó que la Universidad de Chile se vio reducida a la región metropolitana desde el punto de vista físico, y las universidades a las cuales dio origen nunca tuvieron el respaldo del Estado para conformarse en universidades regionales polos de desarrollo. En Santiago, la Universidad de Chile tenía un instituto pedagógico donde formaban los mejores profesores. Se le dividió también y se le transformó en una nueva universidad. Y hoy día estamos viendo la calidad de la educación producto, en gran medida, de lo que se cercenó a la Universidad de Chile, su capacidad de incidir en la formación inicial de profesores y no haber tenido la columna vertebral. Para aquellos que no habían nacido, ver hoy día a rectores de las universidades estatales y de la Chile en particular acá era algo extraño en esos días. Los que vivíamos en la Universidad de Chile en esos años nos enterábamos de quién era el rector de la Universidad de Chile al final de cada año cuando se salían por los periódicos las destinaciones de los generales de ejército. En ese momento entonces nosotros sabíamos quién iba a ser el próximo rector de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile fue afectada, hubo una política de Estado tendiente a destruirla. Los que estábamos en ese momento vimos como muchos de nuestros compañeros académicos, estudiantes y funcionarios desaparecían o eran expulsados y en cada día nos juzgábamos la dignidad en la Universidad de Chile defendiendo espacios de participación, creyendo que la Universidad de Chile, la Universidad Pública por excelencia, tenía que perseverar, tenía que seguir existiendo para que cuando llegara la democracia nuevamente la educación pública iba a ser relevada en su contexto. En el año 81 se genera la nueva política de educación superior que fue impuesta, política que hasta ahora no ha sido modificada. Vale decir, lo que hoy día tenemos fue la política de educación superior que fue instalada por Pinochet en el año 81 y desde ahí no ha cambiado. En ese contexto entonces aparece la necesidad de decir qué pasa con la educación pública. Hoy día el concepto de aporte basal, el concepto de educación pública tiene relación con recuperar aquellos elementos que el país perdió cuando en un momento dado la columna vertebral de la construcción de ciudadanía que se hacía a partir de la educación pública empieza a ser un elemento que es entregado al mercado. y es por eso que a partir del año 81 aparecen nuevas universidades de acuerdo a una ley que establecía que las universidades son corporaciones sin fines de lucro y hoy día estamos viendo una aplicación falsa de la ley y cuando aparece entonces en los medios el que las universidades estatales están reclamando por aportes basales y que eso es visto como una petición o un privilegio, lo único que estamos diciendo es que al año 73 cuando el modelo de educación superior que existía fue un modelo impuesto por la democracia en ese momento no teníamos que estar reclamando pidiendo por aporte para poder cumplir con nuestra misión las universidades tienen que tener recursos para poder transformarse en centros no solamente de formación de profesionales sino que también de personas y de ciudadanos ser plazas de la ciudadanía donde el país real vive la mezcla entre la excelencia disciplinaria y los valores republicanos de la diversidad de la tolerancia del pluralismo de la libertad intelectual y en este último minuto el planteamiento que quiero hacer es que llegó el momento en que cuando se entienda el sistema de educación superior y por qué tanto los estudiantes como nuestras comunidades universitarias hemos planteado una reforma al sistema de educación superior lo que estamos diciendo queremos un sistema de educación superior que sea aquello que la ciudadanía no la imposición de la dictadura la ciudadanía de manera democrática se dé a sí mismo para asegurar que todos nuestros niños y niñas sobre todo los más vulnerables tengan una oportunidad una esperanza de tener universidades estatales con la educación pública que les permita desarrollar sus talentos y no tener que estarlos pidiendo prestados la educación es un derecho no es algo que se nos dé como regalo como provenda de parte de aquellos que están manejando el mercado muchas gracias gracias a los niños y no hay que estar prácticamente hablando porque si hay de eufemismos y de falacias en el Chile de las últimas décadas es tratar de evitar la política y lo político y eso desde luego ha sido no solo consecuencia de la casualidad sino que ha sido también resultado de la malicia y de la estrategia es evidente que la universidad pública ha sufrido un cambio de escenario la universidad pública llegó a ser durante el siglo XX el espacio público de influencia social intelectual de carácter nacional todos los proyectos de algún modo en disputa históricamente pasaban o disputaban en la universidad lo cierto es que a partir de 1981 se pone en marcha un proyecto que consiste en desplazar y en jibarizar a las universidades públicas como instituciones sociales o en vaciarlas de sentido público la estrategia ha consistido y esa estrategia no ha terminado y yo tendría que decir con alguna inquietud y decepción que todavía está en marcha porque todavía no tenemos las respuestas que el país demanda que una gran mayoría de estudiantes y de ciudadanos han hecho ver durante este año que la